¿Qué tal Obsesión Auto? Sean bienvenidos al video de hoy, en esta ocasión hablaremos sobre una camioneta familiar, así que pónganse cómodos y disfruten del video. La marca Lincoln continúa con una extensa renovación de sus autos para poder dar competencia a las marcas de lujo europeas, pero ahora en México presentan la SUV más pequeña, que su nombre es Lincoln Corsair, la cual es la evolución de lo que conocíamos como la MKC, ahora siendo más tecnológica, mejores materiales y esencias, lo cual fue para mejorar el modelo. De esta camioneta llegan dos versiones, pero no te preocupes, aquí te voy a contar todo lo que debes de saber al respecto. Lincoln viene con toda la intención de arrasar en el mercado, así que logra adaptar su SUV teniendo luces a lo largo del cofre para darle más detalle a la silueta. Los costados son simples y fluidos, los cuales vienen acompañados de unos rines de aluminio de 20 pulgadas. En la parte trasera continuamos con la iluminación LED con unas calaveras contemporáneas unidas por el centro. Las medidas de esta camioneta son 4.5 metros de largo, 1.9 metros de ancho y 1.6 metros de alto. Unidas por el centro. De hecho, incluso con la fuer Teen 2.5 metros de alto. Cosme Obviamente 6 poder ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!